Amada Iglesia, buenas noches. Es un gusto dirigirme a ustedes. Pastor, me ha tenido la gentileza de encargarme que yo pueda compartir una palabra con ustedes. Antes de compartir la palabra, yo quiero leerles unos versículos de la Biblia que hablan acerca de los diezmos y de las ofrendas. Estos versículos están en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, o vos habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué debemos volvernos? Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfeolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros maldición hasta que sobreabunde. La voluntad de Dios es que su pueblo, nosotros, seamos bendecidos. Pero para ello, en esta parte de la Biblia, que habla de los diezmos y de las ofrendas, el Señor nos anima a entregarle a Él lo que a Él le corresponde. En este caso, si usted que me está escuchando no lo ha hecho, reflexione en estos versículos que acabo de leerlo, y con seguridad, usted va a entregarle a Dios lo que a Él le corresponde. Que es la décima parte de todo lo que entra a su casa. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Nos acercamos a ti con un corazón generoso, con un corazón lleno de gratitud. Es por eso que, obedientes a tu palabra, te entregamos a ti estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Que con seguridad, en tiempos de dificultad, hablarán por nosotros delante de ti, Padre. Amén y Amén. Si usted que me está mirando, tal vez quiera realizar una transferencia por medio de su celular, en la pantalla va a salir el número de la cuenta al cual usted puede depositar. Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra. El título de esta prédica es En la unidad hay victoria. La palabra unidad viene de la palabra hebrea, yajad, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. Y en el griego, enotes, que significa acción de tener los mismos pensamientos y propósitos. La voluntad de Dios es que nosotros, su pueblo, caminemos en unidad y en acuerdo, ya que es la única manera que nosotros vamos a caminar en victoria y recibir las bendiciones de nuestro Padre. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 21. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En ese entonces, Jesús oró por todos y cada uno de los que le seguirían. Oró por usted y oró también por mí. Pero Jesús hizo una oración que habla de unidad, que habla de protección de toda maldad y también habla de santidad. Jesús oró en unidad entre sus discípulos y entre los creyentes. Qué importante es que su pueblo, nosotros, caminemos en unidad y en acuerdo. En un mismo sentir y también el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que estar unida, más aún en este tiempo. Sabemos que los tiempos son difíciles. Sabemos que en este tiempo a lo malo están llamando bueno y a lo bueno, malo. Es por eso que es importante que nosotros nos manejemos en unidad y en acuerdo. Usted que me está escuchando a través de este medio, puede orar por otros creyentes, edificar a otros. Pero, claro, tenemos que evitar caer en juicio o en crítica, porque ese es el inicio de un desacuerdo, de una desunidad entre nosotros. Y eso no está bien ante los ojos de Dios. Debemos, debemos trabajar juntos, edificándonos los unos a los otros, invirtiendo bien el tiempo. Si hay algo que no podemos recuperar, es el tiempo. Y Dios quiere que usted y yo lo invirtamos de una manera correcta, haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Hay muchas cosas por hacer por el prójimo. Hay muchas cosas que nosotros debemos hacer en el reino de Dios. Y una de ellas es guardar la unidad y el acuerdo entre nosotros, su pueblo. ¿Cómo logramos esto? ¿No dando lugar a discusiones? Ya que estas, las discusiones, provocan desunidad. Es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, es muy fácil murmurar. Pero no se olvide que todo, toda palabra que sale de nuestros labios es escuchada por nuestro Padre. Y también hay una regla de oro, que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Es por eso que nosotros tenemos que muchas veces silenciar nuestros labios. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 34, hay un mandamiento poderoso. La palabra del Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. El amor de Dios hacia nosotros es un amor sacrificial. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios entregó a su Hijo a través del sacrificio para que nosotros seamos salvos, para que nuestros pecados no sean perdonados por nuestro Padre. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Dios no nos pide sacrificios en este tiempo. Lo que sí demanda de nosotros es obediencia. Y su voluntad es que nos amemos los unos a los otros y que alcancemos este concepto que habla de unidad y habla de acuerdo. Jesús nos dice que si su amor se parece, su amor, mi amor, se parece a su amor, será una evidencia de que realmente somos sus discípulos, somos sus seguidores, somos quienes estamos labrando la tierra, cosechando almas para su reino, orando por los necesitados, soltando la palabra de sanidad sobre otros. Si es que nosotros nos movemos en el amor de Dios, Él dice, realmente eres mi discípulo. Vamos a leer del libro de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios, si digere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si digere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan como más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino en los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo compara la iglesia de Cristo con un cuerpo humano, determinando que cada parte del cuerpo es muy importante y necesario para el buen funcionamiento del mismo. Es muy importante que podamos, el cuerpo de Cristo, trabajar en equipo y que en la unidad en la iglesia sea guardada, reconociendo los dones, las habilidades que puede tener cada miembro de la iglesia. No seas celoso, usted tiene un don y cada persona tiene otro don y tenemos que reconocerlo y valorarlo. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, la palabra del Señor dice, Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Usted que me está viendo a través de este medio, usted que está escuchando esta porción de la palabra, si ahora mismo usted se pone de acuerdo con la persona que está al lado sobre alguna necesidad que usted pueda tener o la otra persona, si ustedes se ponen unidad, si ustedes se alinean a la voluntad de Dios, todo lo que ustedes pidan en el nombre de Jesús les va a ser hecho. Tal vez alguien me está mirando y tiene una necesidad física, una su fe con la persona que está a su lado, ore por sanidad, crea en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que usted camine en sanidad y en salud divina. Tal vez hay otra persona que no tiene una necesidad en esta área, pero puede ser tal vez en finanzas. Ore, póngase de acuerdo con la persona que está a su lado, pídale al Señor la provisión que usted necesita y Él moverá su mano y la bendición usted va a recibirla. Todo lo que se pusieran de acuerdo y lo pidieron en el nombre de Jesús, eso que piden les será concedido desde los cielos. Jesús explica a sus discípulos un principio muy importante, el principio de la unidad y el acuerdo. Cuando alcanzamos esta unidad y este acuerdo, lo que estamos haciendo es bajando los cielos hacia nosotros, atrayendo la bendición, la promesa del Padre hacia nosotros. Si estamos en unidad con Jesús, si nuestros pensamientos están alineados a los pensamientos de nuestro Padre, si lo que nosotros hablamos está acorde a la voluntad de Dios, todo, absolutamente todo lo que pidamos al Padre en oración, lo vamos a recibir. Él lo va a hacer. Lo ha hecho ayer, lo está haciendo ahora mismo, ahí donde usted está, en sus lugares de trabajo tal vez, en sus hogares, junto a su familia. Dios es suficientemente capaz de hacer lo que nosotros le pidamos a Él, siempre y cuando esté bajo su voluntad. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 24 y 25, la palabra del Señor dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Repito, qué importante es el concepto de la unidad y el acuerdo, más aún en estos días, que son días peligrosos, porque así está escrito en la palabra. Son días peligrosos. Por eso es que nosotros tenemos que batallar contra el enemigo y no dar lugar al diablo para que éste pueda traer desunidad aún en el cuerpo de Cristo. Qué penoso es saber que en el mismo cuerpo de Cristo puede darse la desunidad. Eso no puede darse. Eso no cabe en el reino de Dios. Y nosotros, los seguidores de Cristo, estamos bajo su reino. Tenemos que bendecir nuestra iglesia. Tenemos que bendecir a cada autoridad que ha sido puesta por él, por Dios, en ella. ¿Cuándo fue la última vez que bendijo nuestra amada iglesia? Que oró por comunidad de fe, por las iglesias de provincias, por los pastores, por los líderes, por cada autoridad puesta por Dios. Este es el tiempo en que la iglesia de Cristo tiene que brillar. El nombre de Jesucristo tiene que ser levantado y establecido en cada rincón de este país. Este país lo necesita. Y estamos nosotros para establecer el reino de Dios en nuestra nación. El poder de la unidad es un poder que construye, que edifica, más el poder de la desunidad es un poder que destruye, que elimina. Nosotros, el pueblo de Dios, estamos para levantar, para construir. El diablo es el que quiere destruir, utilizando el desacuerdo y la falta de unidad. Tendríamos que preguntarnos qué poder es el que reina en nuestras vidas. Qué poder es el que ahora mismo está gobernando nuestras vidas. En nuestras casas, en nuestros hogares. en nuestros matrimonios, no permitamos que el enemigo trate de controlar nuestras vidas, trate de controlar nuestros hogares, trate de controlar nuestros matrimonios. y si tal vez en sus hogares hay falta de acuerdo, hay falta de unidad, lo que se debe hacer es buscar de Dios, humillarse delante de Él y pedirle que ponga término al conflicto, a la pelea, a la discusión. Todas estas cosas no vienen de Él, no vienen de Dios. Esto es del enemigo, pero es precisamente por ahí que quiere trabajar para que su destrucción sea cada vez más fuerte, pero usted y yo no lo vamos a permitir. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se aplica en nuestros hogares. Por eso es que nuestras vidas están llamadas a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si queremos o anhelamos tener éxito en nuestras vidas, en las relaciones, nos es necesario andar en acuerdo con la palabra de Dios. Esta es infalible. La palabra de Dios nunca falla, al igual que Dios nunca falla. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, la palabra del Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Su palabra, la palabra de Dios, debe prevalecer y permanecer en nuestros corazones y definitivamente para que esto ocurra debemos invertir diariamente un tiempo en la lectura de la palabra, conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, leyéndola, conociéndola, reflexionando en ella y principalmente poniéndola por obra. Ninguna vida es perfecta, ningún hogar es perfecto, ningún matrimonio es perfecto, pero determinemos una cosa en nuestro corazón, que la palabra de Dios va a ser la guía permanente, ese recurso al cual nosotros tenemos que acudir cada vez que vemos que el enemigo viene en contra de nosotros a causarnos daño, la palabra de Dios es esa lumbrera como dice la palabra en nuestro camino, la que nos muestra por donde debemos andar, la que nos muestra la seguridad que nosotros podemos tener si es que seguimos por esa senda. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 la palabra del Señor dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte nosotros vencemos por la palabra usted y yo hemos sido creados para caminar en victoria para ser más que vencedores en Cristo Jesús cuando nosotros conocemos la palabra la guardamos en nuestro corazón y la declaramos que importante es que nosotros acudamos a este libro que es el manual del pueblo de Dios que es el manual de nosotros sus hijos creo que estas porciones de la palabra que han sido expuestas en esta noche va a traer mucha reflexión a su vida y y que usted va a tomar decisiones radicales que le acerquen cada vez más al reino de Dios y que aleje su vida más del reino de las tinieblas vamos a orar ahí donde usted está va a inclinar su rostro y permita que el Espíritu Santo a través de esta oración traiga convencimiento a su vida de la necesidad de entrar en unidad y en acuerdo con Dios con su palabra con las personas que día a día nos rodean en nuestra iglesia el cuerpo de Cristo también necesita caminar en unidad y en acuerdo padre yo quiero darte gracias por esta palabra gracias señor por cada corazón abierto dispuesto a recibir la palabra padre yo oro señor que el acuerdo y la unidad prevalecen en la vida de cada persona que ha recibido esta palabra más el desacuerdo la desunidad sale ahora mismo de sus vidas yo ato y reprendo este espíritu de división este espíritu de lucha y contienda en los hogares en el nombre de Cristo Jesús yo también ahora mismo desato paz desato acuerdo entre entre la pareja en familias en hogares en la iglesia gracias padre santo te alabamos te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amigo amigo amiga usted que me está escuchando que tal vez es primera vez que ha recibido la palabra de Dios le animo a que usted pueda dedicar su vida a Cristo decirle Señor quiero recibirte en mi corazón quiero que seas tú el Señor de mi vida y de la vida de mi familia para ello te pido repite conmigo Señor Jesús ahora mismo yo me arrepiento de toda falta de todo pecado que haya cometido hasta este momento Padre te entrego todo lo que soy todo lo que tengo no me reservo absolutamente nada me vacío delante de ti para que seas tú gobernando mi vida y mi corazón te recibo a ti como mi Señor y suficiente Salvador en el nombre de Cristo Jesús amén y amén muchas gracias que Dios les bendiga y que tengan un resto de semana muy poderoso en unidad en acuerdo conmigo ¡Gracias!